Buenos días, la efeméride de hoy es el Día Nacional del Docente o del Maestro. El origen de este día fue el 15 de enero de 1932, momento en el cual se funda en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, cuya finalidad fue la lucha por la honra de los derechos de los maestros. Cuatro años más tarde, esta institución se convirtió en la Federación Venezolana de Maestros. El día 13 de enero de 1945, el presidente Isadía Medina Garita decretó la celebración como un homenaje a los educadores venezolanos. Cada 15 de enero se celebra el Día Nacional del Maestro, para rendir homenaje y dar gracias por su trabajo. ¡Gracias!